hola mis chicos y chicas del anime o sea de Nagatoro-san hoy le toca opinar o analizar de Nagatoro y si Nagatoro en primera pata es una de las chicas que a mucha gente le agrada y no agrada agrada por ser agradable y no agrada porque se porta muy mal con las personas y más con el senpai abusa con él a más no poder le hace bullying se burla de él lo insulta y lo trata mal vaya que le hace pasar malos ratos y el senpai en varias ocasiones la ha ayudado o la ha protegido cosa que ella no hace y para mi gusto personal obligatoriamente Nagatoro tiene que cambiar porque si no es imposible de que esté con el senpai o sea el senpai es muy buena persona y tú eres lo contrario a él no te entiendo la verdad el senpai es una persona muy pintor muy dedicado a lo que le gusta pero con Nagatoro se porta raro y si sé que muchos me dirán pero es que está enamorado pero perdón o sea son dos mundos diferentes y si es como el mismo que ha hecho de Adich, Adichito son dos mundos diferentes o sea para mí es increíble que estén juntos una porque el senpai no es tipo de que revela sus sentimientos y Nagatoro tampoco o sea por esa parte no estoy muy bien ayudado y la otra es que el senpai solo se centra en sus dibujos y en que Nagatoro le haga bullying porque la verdad es más nada o sea no veo el senpai en otra cosa y para mi gusto o pena personal creo que el senpai no debería estar con Nagatoro y empezando con los mejores partidos hablo de sana la presidenta así del curso de pintura sé que es fría pero es pesada pero es buena chica a diferencia de Nagatoro no le hace bullying y siempre le apoya incluso con la competencia de pinturas ayudó al senpai cosa que si yo soy tu rival no haría le dio ánimos y todo incluso fue hasta la correcta que aceptó perder y ponerse la ropa que Nagatoro le pidió ya que también por lo menos la tipa es extravagantemente exagerada y se pinta ya mismo o sea si todo el mundo sabe que para pintarte a ti mismo necesitas tener o una foto o no sé saber bien la medida de tu cuerpo la verdad algo así algo así en mi opinión Nagatoro no es mala serie pero con la protagonista cómo se porta si no cambia what the fuck con el senpai que no se enamore es el pai yo siendo él le recomiendo a la presidenta ya que es inteligente adorable buena persona pinta o sea lo mismo que haces tú y además es un buen partido y no es por menospreciar a Nagatoro pero es que Nagatoro se pone también en algunos momentos muy buena chica y en otros pésima y casi siempre están pésimas o sea literal no me ayuda a hacer nada si Nagatoro se portara bien por alguna vez en su puta vida por lo menos yo diría Nagatoro ha cambiado tiene posibilidades pero Nagatoro lo único que hace es bullying bullying y bullying que si ya en un punto es muy bueno el bullying pero ya niña cambia por favor